Que vamos a cerrar la puerta con el Jackson. Ah, pero el que toque... No, 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 no vamos a abrir. ¿Viene o no? ¿Y qué día? ¿Me tiene? Sí. Ya. ¿Cierre? ¿Qué? ¿Qué fue? Toque. ¿Ah? ¿Qué? ¿Quieres que pase? Quiero entrar, quiero hablar contigo. No te quiero abrir la puerta, es que no entras ahorita. Oye, quiere estar contigo, quiere hablar de los... Bueno, entonces pasemos todos acá. Oye, oye. Escúchame. ¿Qué? Escúchame. Quiere que pases un segundito allá. Quiere que pases allá, porque dicen que no van a abrir la puerta si no entras. ¿Ya ahí? ¿Cuál es el problema? ¿Qué? Yo ya puedo estar acá, porque acá me la pasa como se los toman. Perfecto, pero me van a abrir a mí. ¿Quiere subirse el camarote? Carajo. ¿Ale? ¿Cómo, Janina? Eso, voy a ver si me entras de la nomás. ¿Sí? Caliente, pide de tu pareja. Oye, despide de tu cuñado hasta mañana. Es que está en la bulla, me dio un segundo. Está bien. ¿Qué pasa? Está bien. Eh, no, pero la puerta... Pero qué ha pasado. Ya, pero no es terminada de comerme torta. Pero cierra la puerta. Ya, y toco. O sea, ¿tres? No eches llave. ¿No? Ah, no, les voy a prohibir entonces. ¿Qué pasa, hermana? ¿Qué te dijeron? ¿Te han votado? ¿Qué te dijeron? ¿Cómo pueden creer? ¿Qué te dijeron? Mira, para que vayas con el cuarto. ¿Ves? Mira, no, oye. No, mi cuarto es más ordenado que el de ustedes. Creo que, mira. No, nada. Solamente quieren dormir. Mira, ¿para qué te dijeron a ti? ¿Puedes entrar ahorita? Claro que sí. ¿A qué hora? ¿A qué hora? A la hora que yo desee. ¿Cuál es el rollo? Ok. Chao. Vamos a conversar. No, porque eso no... No, porque eso no... Ya voy. Escúchame. Shirley es consciente de lo que está haciendo. Ella bien sabe que la puerta del cuarto está abierta, porque no la hemos cerrado, al contrario. Por eso te digo, ella sabe bien lo que está haciendo. ¿La puerta está abierta? Ella, ella misma ha salido. Digo ajeno. Claro, mejor ni te metas. ¿Puede que tú la vas a abrir? Y pon esto ahí. Cierra, cierra. No, esta. A mí me dijeron, ¿sabes qué? Si Shirley no viene ahorita, le cerramos la puerta y ya. No, no hay forma. Puedan decir eso. Estoy con un sueño que no sabes. ¡Mamá, no hay nadie! No, tú tienes que decir. No hay nadie. ¿Dónde está? ¿Quién? Jean Paul. ¿Qué pasa? Abre un poquito, por favor. ¿Ah? Abre, por favor. ¿Qué? Pues, ya. Liz. ¿No está bien invitado al otro cuarto? Un segundo. ¿Un segundo? Espera. No, no. ¿Qué tiene que ver eso, por favor? Con todas las cochinadas que tú hablaste sobre mí, me dijeron que este es un perro asqueroso. No, no. Shirley. Dime. Ven. ¿Qué fue? ¿Quién ha dado a cocinar el cochinado? Tú hablaste muchas cochinadas. Está lloco. Ahora la vez te tengo que explicar a ella. ¿Qué fue? Explícale. Yo la voy a cocinar. Yo estoy acá. Puede pasar. Puede pasar. No, te has leído ya un poquito antes para que vean la taja. No, hay que darle su silla para que ella se siente. Chicos, no hay problema. Solamente que lo que pasa es que creo que ustedes han estado entrando en el otro dormitorio y como ella me dice, están tomados y están entrando. ¿Tomados o son otros? Entonces. No, hemos entrado a conversar. ¿Y tú crees que queremos hacer? Pero es lo que me han dicho. O sea, ¿qué quieres que haga? Dienes que no alucinen. No, por eso que yo les dije no entran. Están volando muy alto. Están volando muy alto. Yo solamente les digo, hasta mañana. Hasta más tarde. Hasta más tarde. No me cierren la puerta. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Oye, ya te acompaño. Chao. Duerme. Pero un segundo. Un segundo. Un segundo. Un segundo. Un segundo. Un segundo. Muy poco caballero. Vamos a dormir. La voy a llevar hasta la puerta y vengo, ¿ok, chicos? Y despídense bien, porque como son parejas, despídense. Ay, yo te voy a llevar. Vente el otro, vente el otro. Yo te voy a llevar. La que te pierda, porque se me viene a sacar a la hora de cantar. Yampo comienza a cantar. Yampo comienza a cantar. Ya. Pero no cierres, porque... Está ofensé. No lo dejen afuera. Chicos, abren la puerta, por favor. Coqui, tú eres un caballero. Déjalo entrar. Chicos. Tranquilo, eh. Tranquilo, tranquilo. Chicos. Tranquila. Chicos. Tranquila. No escucho. Chicos. 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 Renato, para. No, no, no. Ok. No, 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 no. Te ríes, beso. Espérate, pero... Alfredo, Coqui, déjenme entrar. Le rompo la puerta, entonces. No, no, no. No. Para. Comporta, que le arreglar. Por favor. No va a patear la puerta. Sí, no va a patear la puerta. Que la rompa. Por favor. Chicos. Pero toca bonito. Ya. Ya. Coqui, ábrele la puerta, porfis, antes que haga algo malo. Chicos. Se ríen, ¿ves? ¿Quién? Dios, ábranle la puerta. ¿Quién es? Ábranle la puerta. Chicos. Para. Ya te he dicho, ya. Oigan, ábrele la puerta porque este es un loco. Perdóname. Este es un loco. Porfis. Ya fuiste. Esto es culpa de todo, ¿verdad? ¿Por qué? Pero tú para que sales a acompañarme así. Yo te dije chao. Jean Paul. ¿Y habla? Sí, ahorita voy. ¿Quién es? Chao. Eh, dile, por favor. Este es el cuarto de las chicas. Estás equivocado. Ya ves, no me quieren dejar entrar. Oye, este loco va a ser muy... ¿Qué es lo que soy yo? Dile que en cinco minutos vengo y rompo toda la puerta. Voy a tomar un vaso con agua y rompo la puerta. Ay, no, Dios mío. Ya, ahora sí, Renato, ya entra. Ah, ¿se fue? No, no, no. ¿Dónde está? Este es el loco. O sea, es el que va a romper la puerta. Va a ser el alumno escurriendo. ¿Quién? Este. ¿Por qué? ¿Por qué es así? Pero cálmalo, puede ser así. No, yo me tengo que ir a dormir. Ya, chao. Ya es un muerto. Váyanse a ti, diablo. Loco. Ya abrí el libro. Es que al otro lo botaron. Ya. ¿Está que esa agüita te la vas a... Oye. ¿Ah? No, no, no. Es un síntoma. A mí te reto. Sí. ¿Cómo el agua de chiquito? No, no. Chicas. Chicas. Abre la puerta, por favor. No sé, no sé. ¿Por qué, Renato? Estoy un loco. Arrube la puerta a patadas. No, pero el otro está mal. ¿A qué? O sea, iba a reventar la puerta. ¿A qué? A Renato lo botaron, no sé cuál. Bueno, ya estaba perdiendo la paciencia. Sí. Arrube la puerta. Por favor. ¿Y qué le dijo? ¿Qué le decía Cindy? Abre, por favor. Abre, por favor, que voy a cometer una locura. Jean Paul. Jean Paul. Abre la puerta, por favor, porque Renato está loco. No, 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 no. Ya dijiste que sí, vos. No, pero bueno, sobre todo, no ocurre. Ya lo dijo, lo dijo. Ya. Oye, iba a participar en un montón de desfiles, entonces puede haber sido una ocurrencia, ¿no? No sé, ni me acuerdo. Ni te acuerdas. Puta, qué bacana este huevón, ¿eh? Un desfile. Puta, qué la cagada este huevón, ¿eh? Puta, ni me acuerdo. La chiquita esa, ¿cómo se llama Cindy, no? Cindy se molestó. Yo le he dicho que tiene que tener más correa la cosa. Se solfuriza muy rápido. Pero, ¿cuál es el tema con ella? Ella es una persona que es conocida a nivel farándula, ¿o qué? Si él conocía a nivel de espectáculo. No, la chica es este... De su casa. ¿Qué es, Coqui? Qué lindo se da, qué lindo se da a la mano, ¿no? La chica es bailarina. Bueno, hasta donde yo sabía, era bailarina de una agrupación. Ajá. Después... ¿Y por qué es la mujer tan tanto como su vida privada? Porque tuvo un rollo... Ella tenía una relación con un futbolista. Era un pata casado. Y hubo todo un rollo entre la esposa... O sea, ella destruyó un matrimonio. Ay, Dios mío. No. No. Bueno. No sé, porque si me dices que tiene una relación con un pata casado... Eso es lo que... Escúchame, si tú me dices que... Ok. Juana tiene una relación con un pata casado. Está rompiendo un matrimonio, ¿no? Bueno, es que eso es como se ha mostrado en toda la prensa. Lo cual no quiere decir que sea verdad. Claro. La verdad de ella es otra. Entonces, ella dice otra cosa, ¿no? El señor casado tiene esposa. Y es una expresión, sí. Ahora, fuera antes de eso, ella tenía que ver algo con la farándula... Claro, y era el grupo Bella Bella. Ya, y lo que la lanza, digamos, entre comillas, al... A las marquesinas, al espectáculo... Es que ella se comía a un hombre casado. Sí, 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 sí. Sí. Ya, ya, ya. ¿Están hablando del micro? Sí. ¿Qué estás hablando? Yo le estoy preguntando a ellos por qué, de dónde te conocen ellos. Ellos me dicen que tú tenías una relación con un hombre casado. ¿Y a quién le importa mi vida?